Buenas tardes, este es nuestro canal Carnes Argentina. Ayer o esta mañana estuve haciendo un video sobre la picaña y como me ha quedado esta y ya vamos a empezar la otra, lo que voy a hacer va a ser sacar unos bifecitos de esta para hacer milareza y la forma que más me gusta, como salen de tiernos, incluso al punto que puedo hacer los omitos con esta carne si la corto más gruesa es la saco así, la voy inclinando y luego voy empezando a, la voy llevando cuadrado para que me quede bien esta parte bien cuadradito y pueda terminar bien la cuadrada, pero también le voy a estar mostrando por qué digo que hasta hago los omitos porque si la saco gruesito como un medallón de lomo ahora les muestro, ven, ven, este está bien, estos están finitos directamente para milanesas y este está hecho como un medallón de lomo miren como va este es el mismo bife que recorté recién era apenas un poquito más grande que este y miren como ha quedado luego de pasarlo por esa maquinita que aplasta tierna todo y casi que se rompe por eso le digo que la parte de la picaña cortado, inclinado como bifes sale, se pueden hacer tranquilamente los omitos para venderle a una roticería o para consumo, para los clientes si ustedes quieren hacer, venderle a un cliente lomito si no tienen lomo y utilizan la picaña a mi criterio es lo mejor que pueden hacer y si tienen una tiernizadora tipo la tierna todo que es en presión le va a salir un bife bastante grande como para un sándwich mientras tanto voy a seguir cortando finito para milanesas inclinando desde la parte de abajo un poquito más ancha y arriba más fino para que podamos dejar una cuadrada bien completita y si ha quedado algún bife un poquito más grueso en la parte de abajo simplemente lo que vamos a hacer es pasarlo por la tiernizadora para que nos salga una milanesa súper espectacular esta es la forma de aprovechar la picaña si no sale como tal como picaña si estamos a principios de semana si la gente no busca carne para el horno o carne para asar entonces esta sería una buena opción y dejaríamos una cuadrada muy prolija de ambos lados que nos quedaría así y ven y así eso era todo lo que quería decirles mostrarles lo que yo considero que que es la mejor opción para la picaña y mostrarles que si ustedes la cortan perpendicular con respecto a la punta le va a salir la beta le va a salir muy tierna y se va a romper muy pero muy fácil lo que va a ser muy 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 tierno para el cliente otra cosa que quería decirles que voy a seguir dejando el link de preinscripción para el curso de Hotmart que se sigan anotando prácticamente tenemos 70 preinscritos para un curso que que realmente está muy pero muy bien hecho excede por mucho solamente mi presentación porque quiero decirles que Ucasa Productora trabaja de una forma maravillosa excelente la edición la afirmación junto con María Laura que ha sido una fotógrafa una afirmadora de una calidad maravillosa simplemente fíjense en el link de inscripción de preinscripción y de descuento ya que van a recibir el descuento de 20 dólares en Hotmart que es una plataforma que está despegando en el momento que que haga los los próximos proyectos que tengo también lo voy a estar haciendo con la misma productora Ucasa de mi amigo Gaspar y también lo voy a estar haciendo en Hotmart porque es una plataforma con muchísimas posibilidades no solamente para el productor sino para todo aquel que se quiera afiliar y quiera vender un producto que le guste así que los invito a que empiecen a ver el tema de marketing de afiliados porque hay cosas que ustedes pueden hacer y todavía desconocen así que los invito a que estemos investigando otras opciones para crecer y lograr nuestra independencia financiera Dios los bendiga mucho es el deseo de mi corazón saludo a todos los carniceros latinos y y y y y y y y